En su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro aseguró que la suspensión de las fumigaciones aéreas no da permiso para sembrar más plantas de coca. Dijo que los pagos por revitalizar la selva harán parte del Programa Nacional Integral de Sustitución Penis. Y advirtió que donde no se realicen acuerdos de sustitución voluntaria, se procederá con la erradicación forzosa.